Bienvenidos a Elbit. Hoy es 27 de octubre otra vez. Les habla Elena Cases y estas son las noticias. Kraken compartirá datos de usuarios con el IRS el mes que viene. Nuevo proyecto de ley del Reino Unido fortalece la capacidad de las autoridades para incautar criptomoneda. La actividad de las opciones de Bitcoin y Ether se disparan a máximos históricos. El Servicio de Ingresos Federales de Brasil usará inteligencia artificial para monitorear transacciones con criptomonedas. ¿Quieres aprender sobre Bitcoin y Lightning Network en tu idioma? La librería de Satoshi es tu comunidad de educación. Para enterarte de los próximos cursos disponibles, visita libreriadesatoshi.com. Kraken compartirá información selecta de sus usuarios con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos en noviembre, después de recibir una orden judicial en junio. El organismo tributario había buscado información más amplia, pero Kraken logró convencer al tribunal de reducir el número de clientes afectados y la cantidad de datos a compartir. El número reducido parece ser 42.017, mientras que el IRS había buscado inicialmente información sobre 59.331 usuarios. El Exchange no es el único que comparte información con el ente impositivo. Ya en 2018, Coinbase hizo lo mismo con alrededor de 13.000 usuarios. El Reino Unido aprobó el Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa destinado a abordar diversas actividades delictivas, incluido el tráfico de drogas, el ciberdelito y el terrorismo. La legislación otorgará a las fuerzas del orden poderes mejorados para incautar y congelar activos ilícitos de criptomonedas relacionados con actividades delictivas. La nueva ley incluye disposiciones que permiten a las autoridades confiscar activos digitales, incluso sin una condena previa. El proyecto de ley fortalecerá la aplicación y mejorará su autoridad para incautar activos de criptomonedas. La última medida legal es parte del compromiso del gobierno con una regulación rigurosa para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, o sea, la vieja confiable. El interés abierto nacional de los contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum en Derivit ha aumentado a 20.640 millones de dólares, casi igualando el pico de noviembre de 2021, cuando Bitcoin cotizaba por encima de los 66.000 dólares o un 90% más que el tipo de cambio actual del mercado de unos 34.000 dólares. En otras palabras, el interés abierto actual en los términos del contrato es significativamente mayor que el de noviembre de 2021. Derivit controla el 90% de la actividad global de opciones de criptoactivos y la actividad récord significa que los movimientos del mercado de opciones tendrán más influencia sobre los precios del mercado al contado. Los creadores, que recientemente mantuvieron una exposición gama neta corta a Bitcoin sin darse cuenta que han impulsado el repunte de los precios, comprando la principal criptomoneda para ajustar su exposición general a neutral. Gama mide la tasa de cambio en el precio de la opción en relación con los cambios de los precios del mercado spot. Hoy a las 8 de la mañana, hora coordinada universal, Derivit vio expirar los contratos de opciones de Bitcoin y Ether por valor de 4.500 millones de dólares, lo que puede provocar alguna acción en el mercado. El Servicio de Ingresos Federales de Brasil anunció que está usando herramientas de inteligencia artificial para rastrear transacciones con criptomonedas en el país. El organismo informó que las herramientas le permiten monitorear las actividades con criptoactivos, incluidas las ubicaciones de las personas que compran y venden Bitcoin. La oficina tributaria también dijo que está detectando transacciones sospechosas. Según los datos de la agencia, el comercio de Bitcoin y otras criptomonedas ha sido superado por el uso de monedas estable. El informe se presenta al mismo tiempo que la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley que grabará las inversiones en criptomonedas realizadas fuera de Brasil. Al cierre, el precio de Bitcoin se mantiene alrededor de los 33.937 dólares por moneda. Esto fue El Bit desde la librería de Satoshi con la producción de Proyecto Bitcoin.